Damas y caballeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, mi nombre es Alex Urrica y si estás pensando que conoces la voz, básicamente soy el güey de Autofilia, te dejo por acá el canal y estoy haciendo colaboración con las pistolas que son mis amigos de Exóticos en México, trayéndote así una segunda edición del Top 10 Nacional. El anterior fue nada más y nada menos que el de Ferrari, ese video está en este mismo canal, te dejo la liga acá arriba también y empiezo con esta segunda edición dedicada a Lamborghini. Es bien sabido que el Lamborghini fabricó muchísimas versiones del Gallardo, una de ellas fue el Gallardo Nera, este fue presentado en el Salón de París en el 2006, se caracteriza por ser de color negro con inserciones de negro mate y calipers plateado. Se fabricaron 185 unidades y solo dos de ellas llegaron a México, lo curioso de todo esto fue que el número uno de toda la producción fue el que llegó a México, es el mismo que usaron para la presentación en el Salón de París en el 2006 y fue denominado como Nera P1. El otro Nera que llegó después, igual a México, es el 51 de la producción. Lamborghini Murciélago Super Veloce. De este gordo solo se fabricaron 350 a nivel mundial, tres de ellos llegaron a México. El primero es de color naranja, con el chasis 45, como ya dije, de 350, ¿no? Bueno, este estuvo largo tiempo en Monterrey y de hecho fue compañero del Koenigsegg CCX Custom Vision que todos conocemos porque, bueno, pues se deshizo cual, más a pan. Ahora, después de eso vimos el segundo en Ciudad de México, como puedes apreciar aquí. Este unicornio blanco mate cuenta con el chasis 196, del cual no hay gran información para serles honestos. Y por último, el tercer Super Veloce. Es este gordo amarillo mate con el chasis 110, siendo este una de las últimas adquisiciones de Don Guayra. ¿Sabían que este Lamborghini Miura verde que ven ahorita originalmente era de color gris? Este gordo partió de México en marzo del 2010 para ser restaurado completamente en Italia. Dos años después, en enero del 2012, regresa al país en los colores en los que hoy en día lo conocemos. Verde con interiores azules. ¿Ustedes cómo les gustaba más? Antes o ahorita, después restauración, menos que onda. También este Lamborghini Miura fue restaurado nada más y nada menos que en México. Como ven, era de color azul marino y durante la restauración cambió el color azul cielo. Durante mucho tiempo llegamos a pensar que eran dos Miuras diferentes. Un Miura salsa verde y un Miura salsa roja. Hasta que, bueno, pues descubrimos que en realidad era el mismo en azules diferentes y ya. Parece que este video debió llamarse Lamborghinis restaurados en México, porque sí. En efecto, este GT350 también fue restaurado y aquí. Originalmente era de color rojo y fue exhibido hace muchos años en el concurso de elegancia en Whiskey Lucan. Y ya para el 2017 se dejó ver nuevamente pasando frente a la agencia Ferrari, paboneándose de manera cínica ante los nietos de su rival eterno. Y yo sé que en teoría se dice galardo, pero la verdad me parece que está medio mamón. Entonces, el gallardo más antiguo que hay en México, porta el chasis 49 de toda la producción. Es de color naranja y tiene transmisión manual. Este fue uno de los primeros gallardos grabados en el canal y en su momento le perteneció a Don Quenny. Una disculpa por el video que está grabado con una calculadora del 98. El Lamborghini GT350 2 más 1 de Don Quayra es un coche bastante especial. En esta liga te explico a detalle el coche entero, pero aquí te diré por qué se le denomina 2 más 1. Básicamente son dígitos que hacen alusión a la cantidad de asientos delanteros más el trasero, por ende la denominación 2 más 1. Sí, escuchaste algo raro, pero lo procesaste bien. Tiene un asiento atrás nada más. Es como un McLaren F1 al revés, yo así lo veo. Hay registro de que al menos se fabricaron 6 de ellos y el de Don Quayra es de los pocos que aún no se les pierde la pista, ya que los otros no se ha sabido mucho de su paradero. Otro dato bastante especial es que está dentro de los primeros 10 Lamborghinis fabricados en la historia. Y ha sido repintado ya que anteriormente era de este color azul feliz. La primera vez que supimos de la existencia de algún Lambo Espada en México fue en mayo del 2011. Justo cuando Diego lo captó con el paparazzi en polanco, te dejo aquí la foto. Y años después apareció uno más del mismo color, sin embargo, uno de ellos fue repintado a color azul y hoy en día se encuentra en Querétaro. El otro forma parte de la amplia colección de DH y comparte garage con el 350 GT 2 más 1, Miura, Countach, Murciélago Super Veloce y el Aventador SVJ Roadster. Estimado DH, deja de comprar coches, ya me falta el aire para mencionar los de corrido, ¿cómo? En agosto del 2018 llega la primer Lamborghini Urus a México en color blanco y por lo menos hasta hoy, 19 de agosto del 2000, coronavirus, hay más de 50 Urus rodando por México. Cuenta con un motor V8 biturbo de 650 kb de fuerza y alcanza una velocidad máxima de 305 km por hora. La aceleración de 0 a 100 en 3.6 segundos y esto la convierte en la SUV más rápida del mundo, por lo menos hasta hoy, 2020. En el 2014 se presentó el Aventador Pirelli Edition, una edición que representa la unión entre Lamborghini y Pirelli, como aquel GTI, no sé si se acuerdan. Bueno, pues estuvo disponible en sus versiones Coupé y Roadster, únicamente llegaron al país dos de ellos, ambos llegaron juntos el 12 de enero del 2016. La única diferencia entre uno y otro, además del techo, son los calipers. El Roadster trae calipers negros y el Coupé rojos. Damas y caballeros, yo soy Alex Urrica y nada me da más gusto que estar aquí con ustedes en nuestra segunda edición del Top 10 de Autos Exóticos en México. Les dejo aquí nuestras redes, el canal de Autofilia, suscríbanse, comenten, like, ya saben, lo habitual. Me despido caballeros, siempre es un grande gusto, canijos. Peace.